Voy a romperme la garganta, mi corazón ya no aguanta Nos comimos la manzana, saborea su veneno Dios, tenga piedades de su enfreno Frego, venga a las guatianas, vengan, cubran el terreno Te quiero besarte y tocarte el pelo Aunque la manzana tenga su veneno Porque mis alas son difícil de cortar Esta boca es difícil de callar La tierra tiembla, carece, lloran mis ojos, padecen Esto no termina, nunca, ¿qué te parece? Se transformó la avaricia en una simple caricia La magia de una sonrisa y hasta la brisa Sin prisa, vamos, sin prisa La vida juega desdicha por el que no tuvo suerte Y por tu ceniza, tenga esperanza, realiza Piénsalo bien, organiza, revisa, mira, analiza Como esto pido una misa Porque mis alas son difícil de cortar Rapa pam 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 Ey Esta boca es difícil de callar Rapa pam 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 Ey Se desató la pudiente Se desató la pudiente La más brava entre las bravas Ella le dicen la muerte pa' la canalla Si quiere sabe quién soy Asómate a la ventana Todo lo premedite No tengo hermano ni hermana No tengo amigo ni amiga Ni aliado ni aliada La muerte camina errante Por las calles desoladas Ey Porque mis alas son difícil de cortar Rapa pam 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 Ey Se desató la pudiente No tengo hermano ni hermana También no tengo hermano ni hermosas أ